Hoy no vamos a hablar de tips de cómo viajar, pero vamos a hablar de algo más importante. Algo que muchas personas desconocen y descuidan al momento de viajar. Ahora vamos a hablar del aprovechamiento que tienes que hacer en cada vuelo que tú realices. ¿Por qué? ¿Es algo estúpido lo que estoy hablando? No sé, pero para mí tiene lógica y tiene razón. ¿Por qué? Porque cada viaje que vas a hacer, sea de, no sé, con avión, barco, yate, un burro, no sé, el viaje que tú hagas tienes que aprovecharlo al máximo. ¿Por qué? Porque puede ser el único o tal vez el último, porque también tal vez puede ser algo inolvidable y tú no te das cuenta y te quedas dormido ahí, ¿me entiendes? Por eso cada viaje que yo con mi experiencia que les digo, háganlo, tómenlo al 100%, saquen el jugo al máximo, al 1000%. ¿Por qué? Porque como ven ahí, este, aprovechan, aprovechan todo, todo, todo lo lindo, lo lindo que te puede ofrecer un viaje o una experiencia inolvidable. Cuando tú vayas ahí, viajes a un avión, no lo hagas, este, subas y te duermas, te tapas con una colcha y ya. ¿Qué sentido? ¿Qué absurdo es eso? No tiene ningún sentido. Compra, vete ahí, no sé, haz una locura o algo, vete ahí, si es que tienes oportunidad de comprar al lado de una ventana y algún, vete, te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque, mira, te estás perdiendo de estas oportunidades de ver, por ejemplo, hoy, ese día que viajé, me tocó un día, pero hermoso, despejado, con mucho sol, muchas, pero muchas imágenes lindas como van a ver ahora. Eso, eso es lo que, lo que, lo que, no sé, muchas personas a veces, yo no entiendo, o sea, suben un avión, se duermen, están, están, no sé, no sé, o sea, bueno, están pagando su dinero. Bueno, los que tienen plata, obviamente, pagan y ya, pasean, se van de vuelo y ya, no tiene ningún sentido más. Pero para mí, y yo sé que para muchas personas también tiene mucho sentido, ver ese paisaje, apreciar, mirar esas imágenes, es como si estuviese yo, fuera del planeta, viendo, o sea, viendo, viendo el cielo, las montañas, los ríos, hasta ves aves volar por ahí. Les juro que cuando yo subí al avión, desde el primer minuto que subí al avión, no dejé de mirar al suelo, o a la tierra. Es algo increíble, o sea, no, o sea, no dejas de mirar, yo te digo particularmente, no dejas de mirar, mire ese lago, esas montañas, nieves, ahí también te das cuenta de la realidad en que estamos viviendo. Pero, en fin, cada viaje que haces, realízalo con ganas, con amor, con cariño, disfruta cada cosa que te brinda, la vida, la aerolínea, donde que vas, la empresa, la oportunidad, de todo, ¿me entiendes? Mira, ahí pasamos por Paraguay, Bolivia, Chile, ni siquiera yo sabía, pero, este, bueno, en fin, tienes que aprovechar lo máximo, este, eso es lo que yo más recomendaría en un vuelo. Porque, a veces, no tiene sentido, por ejemplo, ven personas ahí durmiendo, este, si, por ejemplo, diría, supongamos que no te ha tocado un buen sitio ahí, podrías, no sé, cometer una locura y decir, o conversar con la persona que está a tu lado y decirle, señor, este, podríamos cambiar de acento, o sea, por una hora, o por dos horas y disfrutar de ese momento, güey, ¿me entiendes? Podría ser, sí, tal vez el señor se ha cansado de estar ahí, ¿tú crees que si tú le hablas y le dices, señor, por favor, es mi único vuelo, por favor, quiero ir en la ventana? ¿Tú crees que no te va a sentar? Es cuestión de imaginación, conversar, creatividad y querer hacer las cosas. No es cuestión, ah, no, tengo mala suerte y ya, ya no, 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 no me tocó en la ventana. Es que, a veces, porque no tienes ideas, a veces es la otra cuestión, el no querer, este, disfrutar cada momento, a veces, a veces, te termina cegando la mente y todo lo que tú quieres hacer. Por eso, llegamos a Perú, este, no paré, cansado, sin dormir, el vuelo que hice fue primero de Río a Sao Paulo, de ahí de Sao Paulo a Lima, tuvimos que pasar mil cosas y de ahí tenía que irme con bus, imagínate. Este, en fin, hay cosas que a veces no se pueden hablar, no se pueden expresar, pero que tú tienes que realizar en ese momento, es solamente vivir, ¿me entiendes? Hermano, amiga, no sé, parcero, disfruta cada momento, es, yo te digo, es increíble, ¿está bien? Chao, y llegamos a Ayacucho, a mí, Ayacucho querido, chao, cuídense, los amo.